Ya, ok. Está grabando. Bueno, esta tarde hacemos la presentación de la maestra Gloria Di Marco, de Italia. Vamos a presentar su PowerPoint para que lo vea el maestro Lucía y luego pasamos ya a lo que es la entrevista, ok. Perfecto. Gloria Di Marco nació en Vazzo, Italia, creo que Torino, Italia, pero vive y trabaja en Florencia. Es una apreciada artista autodidacta y artista historizada. Crea decorados, pintados, retratos personalizados y destaca por obras de animales, paisajes y temas religiosos. Interpretado con fuerza expresiva, de signo y color. Estimulada en 2003 para continuar haciendo su arte a nivel profesional por el maestro ítaloamericano Sal del Deo. Estargete Gloria, una puerta a la luz con el que dona parte de sus ingresos a importantes proyectos solidarios. Colaborar de forma remota y con traslado con laboratorio artístico. Sociales e art terapia de Macaluso Fabiana, el laboratorio artístico social y arteterapia de Macaluso Fabiana y luego con el virtual art workshop social group de Fabiana Macaluso. Como su directora, comisaria, editora, directora de relaciones externas y artista. Ha expuesto en varias exposiciones en Van Gogh, Art, Culture, Centre, BACC. Presente a nivel nacional e internacional. Celebrado en diversas ciudades italianas y en Nueva York, Miami, Suris. Van Gogh, Boston, Mónaco, Principado de Mónaco, Tbilisi, Georgia, Rusia, San Petersburgo, Rusia, Río de Janeiro, varias veces, Panamá, Cancillería del Vaticano. Conferencia también fue realizada por el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, presente en varias galerías nacionales e internacionales. Sus obras se publican en volúmenes, catálogos y revistas sectoriales como Cataloggi Editorial Giorgio Mandadori, Grupo Cairo, Giorgio Mandadori Editorial Catálogos, Cairo Group, Italia e Iva Volumen, del texto de Historia del Arte Corrientes Artísticas Internacionales, comparadas en el siglo XXI, archivado en la biblioteca TJ Wasson, del famoso, se reunió Metropolitan Museum of Art de Nueva York, en Estados Unidos. También presente en la famosa Feria del Libro de Frankfurt, Alemania, con el catálogo Policromía Estudio Biblos, además de haber obtenido diversos trofeos y premios, menciones especiales, así como numerosos certificados de mérito, algunos de Victorio Sgarbi, famoso crítico de arte italiano y más allá con la aportación del maestro José Dalí, artista e hijo del gran Salvador Dalí. Durante el 21ª edición Florencia Bienal de Florencia, Italia, profesor Antonio Natali, el director de la Galería Uffizi, dejó una dedicatoria para su díptico, el tigre blanco de Bengala, lado izquierdo y lado derecho, los ojos, los ojos, buen trabajo. Exposiciones en los centros culturales de las embajadas de Brasil, en Guayana inglesa y en Guinea Bissau, África Occidental y embajadas de la Guayana inglesa en Río de Janeiro, Brasil. Prensa, en las numerosas exposiciones, dos conferencias de prensa en la sala de prensa de la Cámara de Diputados de la República Italiana, en Palacio Montesitorio, Roma, el 28 de noviembre de 2017, y conferencia de prensa en la sala de prensa del Senado de la República Italiana, en Palacio Madama, Roma, 20 de junio de 2018. Exposiciones con el Laboratorio Artístico Sociales Art Therapy di Macaluso Fabiana. En Expo, Casa 2020 Oval. Lingotto Fiere Turin, Italia. Fiera Leggo al Gruglias Cofes, Preso y Parco Culturales. La Serre, Feria Leggo en Gruglias Cofes, en el Parque Cultural Le Serre, Gruglias Cofes, Torino, Italia. En Expo, Max, Comi, Gain, en Lingotto Fiere, Turín. Las dos últimas exposiciones fueron, además del Laboratorio, en colaboración con la GoArts Factory, estas tres exposiciones. También fueron en vivo exposición contra la intimidación en el patio del Museo del Risicomento, en Turín, Italia. La alcaldesa de Turín, Italia, Chiara Appendino, ha elegido un cuadro de la alumna de Fabiana Macaluso Artístico Sofía y Arte Laboratorio de Terapia, que se sigue permanentemente dentro de la Sala Municipios de Turín, Italia. Arte F. Mónaco, Principado de Mónaco, con la Cuenar Estudio Gallery, Galería Cuenar Estudio de Padua, Italia, de la doctora María Gracia Todaro, y exposiciones con mini exposiciones personales, varias veces en la Galería en Padua, Italia. Gracias. En Boston, Estados Unidos, en la Gran Exposición Pequeña y Aire Libre, de septiembre de 2020 a enero de 2021, y en la Galería Virtual Perfil de Gloria Di Marco en Boston, Estados Unidos. Galerías Buana Lima Atelier, Río de Janeiro, Brasil. Directora Buana Lima, varias exposiciones en Río de Janeiro y Universo de las Artes, Buenos Aires, Argentina. Director Marco S. Ozan, varias exposiciones. Exposiciones con la Asociación Cultural Antonio Montes de Málaga, España. Entrevista en TV GOL Roma, Italia, al crítico y presentador Pino Perelli. Perelli. Perelli, sí, perdón. El italiano mío se me está olvidando. Tranquilo. Título, es una de las especies más amenazadas en la Tierra. Para salvarlo necesitamos preservar su hábitat. Medidas, lienzo, 50 por 60 centímetros. Técnica mixta, acrílicos y carbones de colores. Año 2010. El artista ha dedicado varias obras a este espléndido felino con motivo del lanzamiento en 2010 por parte de la WF del Año del Tigre como especie emblemática de todas las especies que están desapareciendo del planeta y la ONU que lo proclamó Año Internacional de la Diversidad Biológica Internacional Year of Biodiversity. Crítica. Crítica. La obra de Gloria de Marco rinde homenaje a la biodiversidad que se ofrece protagonista en la agresividad estética de un felino enfocado en las seductoras peculiaridades cromáticas del aspecto físico. La crítica de arte, doctora Silvia Ranzi. Título La Fuerza del Tigre. La vida es necesario tener la fuerza para superar las dificultades. Lienzo, 50 por 70. Técnica mixta, acrílico y carbones de colores. Pintura cristal. Año 2007. Esta obra, creada en 2009, la artista le dedicó a este premio felino junto a otros lienzos en vista del lanzamiento en 2010 por parte de la WF del Año del Tigre como especie emblemática de todas las especies que son desapareciendo del planeta. Y la ONU que lo programó Año Internacional de la Diversidad Biológica. Y abajo dice lo mismo que lo anterior, ¿no? El artista ha dedicado varias obras a este espléndido felino con motivo del lanzamiento en 2010 por parte de la WF del Año del Tigre. Obra, rugido del león. El león ruge dolorosamente al ver que el mundo se vuelve negro por la violencia y la pérdida de ideales. En el arte cristiano, el león es el símbolo de la misericordia, la realeza y la resurrección de Cristo. En el islam es el sobrenombre del yerno de Mahoma. En el lejano oriente tiene el poder de defenderse de las fuerzas del mal. Medidas, lienzo, 50 por 70 centímetros. Técnica mixta, temple, acrílicos y carbones de colores. Año 2007. Obra, caballo negro salvaje corriendo por la playa de oro. El caballo negro salvaje corriendo por la playa dorada. Me inspiré por primera vez en el surrealismo, quizás a nivel subliminal. Me influyeron las diversas reseñas de arte donde estuvo presente el hijo del arte de los grandes maestros de surrealismo, Salvador Dalí, el maestro José Van Roy Dalí. Técnica mezcla, colores acrílicos, carbones de colores. Tamaño 70 por 50. Material cartulina de lona. Año 2019. Bueno, hasta aquí el PowerPoint. Maestro, ya ha visto, ha oído mi italiano así, defendiéndome como puedo. Así que le dejo a la maestra Gloria de Marco en sus manos para que usted la entreviste. Maestro, muchas gracias. Pues mi italiano está peor porque ni siquiera lo sé. Así que esperemos que no tengamos problemas por esa razón. La maestra Gloria, ella se esfuerza por hablar un poquito español para que se le entienda. Perfecto. Yo seré muy claro con mi español para que me entienda también. Hablándole despacio, lo entienda mejor, maestro. Perfecto. Pues buenas tardes, Gloria. Me imagino que son tardes allá en Italia. En Italia, como en España, siendo un país del continente europeo, y entonces tenemos la misma hora, y como en Madrid y también en Florencia, son las 17.55. Fíjate. Acá es la mañana. Acá todavía ni siquiera es el mediodía. En México la hora es el desayuno, como acá el que dice. Así es, efectivamente. Bien, Gloria, pues un gusto conocerte y conocer tu trabajo, conocer tu obra. Gracias. Bueno, entrevistarte a ti, que eres una artista italiana, no parece ser una tarea fácil. Por lo siguiente, bueno, quiero referirme a varios temas antes de entrar a las preguntas. Irremediablemente, termino haciendo una entrevista desde mi perspectiva de México, desde mi perspectiva de la comunidad en donde vivo, que es Ciudad Nezahualcóyum. Y en ese sentido, quiero mencionar una cosa, un comentario que un intelectual mexicano hizo hace muchos años. Una intelectual, Raquel Tibol, crítica de arte hace muchísimos años, cuando yo era joven, decía, para marcar la diferencia, que no era lo mismo un joven que vivía, que nacía y vivía en Ciudad Nezahualcóyum. Así lo escribió en una revista muy famosa acá en México, que es la revista Proceso. Y que no era lo mismo un joven que había nacido y vivido en Ciudad Nezahualcóyum que un joven que había nacido y vivido en la ciudad de Florencia, en Italia. Lo decía para marcar la enorme, la abismal diferencia, según ella. Y yo lo sentí como un comentario un tanto discriminatorio. Y siempre, desde entonces, me he preocupado porque la gente de mi comunidad, que es una comunidad de origen muy pobre, muy marginada, tenga el mayor y el mejor conocimiento de las producciones culturales de la humanidad. El otro punto es que Italia y México tienen un fuerte vínculo social, económico, cultural. Así es, ha habido una fuerte migración de italianos a México. Italia y los italianos han aportado mucho a la identidad cultural de nuestro país. Dirigentes sociales, políticos, culturales, artistas de origen italiano. Y en la ciudad de Puebla, perdón, en el estado de Puebla, en México, hay una comunidad que se llama Chipilo, en donde la población es 80% de origen italiano. Y aquí en México tenemos un queso que le llamamos quesillo o queso de Oaxaca, esa es la parte festiva, que fue producto de una equivocación, de un error, ¿no? En el estado de Oaxaca quisieron reproducir un queso italiano, no le salió, pero salió el quesillo de Oaxaca que ha tenido su propia identidad. Bien, esa es la parte festiva. El otro punto, decía yo que no estaría fácil, porque Italia pues es la cuna del arte, ¿no? Italia ha marcado artísticamente a la humanidad desde tiempos inmemoriales e incluso en los últimos tiempos, no solamente en los tiempos de los romanos, no solamente en el tiempo del renacimiento, sino incluso en el siglo XX. Italia es la cuna de dos importantes movimientos que van a generar lo contemporáneo del arte. Uno es el futurismo, que también impactó en México. El futurismo influyó en el constructivismo ruso y en el estridentismo mexicano. Aquí hubo un movimiento que se conoce como estridentista, que es la contraparte al futurismo italiano. Y el último fue el del arte povera, ¿no? Que también ha tenido, bueno, el arte povera es uno de los grandes antecedentes de lo contemporáneo del arte o del arte contemporáneo. Gil O'Dorffle es un crítico con algunos textos muy importantes donde nos explica las razones del arte povera y nos ubica y nos pone completamente en las condiciones contemporáneas para el desarrollo del arte. Entonces, en esas circunstancias no es tan sencillo. Gloria, te quiero comentar también que aquí en el punto que me toca dirigir, en donde tengo mis oficinas, que es el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, hemos tenido dos exposiciones de artistas italianas, de Ana Montalto y de Irene Raspolini han venido a, no solamente a México, sino han venido a Ciudad Nezahualcuyo a presentarnos su obra y su trabajo. En ese sentido, Gloria, mi primera pregunta sería, y entendiendo pues que Italia tiene un amplio desarrollo artístico, ¿no? Las preguntas que le hago a los artistas anteriormente van vinculadas a la manera en que se desarrolla el arte en sus respectivos países, considerando que en Iberoamérica o la América hispánica o la América ibérica, por así decirlo, hay un proceso de ruptura prehispánica y de continuidad posterior, de un renacimiento posterior. En Italia, pues las cosas no son así, obviamente. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las actuales circunstancias del arte y de los artistas en Italia? Eh, allora, lo stato dell'arte en este momento en Italia, post-COVID, es muy difícil, como en todo el resto del mundo. Infatti, en este momento, hay pequeñas aperturas, pero Internet, la red, ayudan bastante. Pero se debería ayudar mucho, mucho, mucho más, porque, por lo tanto, son saltadas muchas reuniones en Italia, en Europa, como también en España y en el resto del mundo. Purtroppo, las muestras físicas, por pocos meses, se pueden hacer. Fortunadamente, las muestras online, ayudan un poco, pero no es más como antes. Prima, antes, hubo más aperturas. Ahora, todos los gobiernos del mundo, solo somos Nós artistas, avanzaristas, pues en el sentido que nos vemos mucho más, tenemos un río de azión muy largo, debería ayudar más a noi artistas, a noi artistas italianos, europeos, y de la América Latina, todos, de la América Latina y todo el resto del mundo, porque nosotros apremos el alma de la persona que ama la arte y que quiere ser riempido de cultura, de una sana cultura. Y deberían hacer mucho más, encontrar nuevos sistemas, también esta entrevista es un nuevo modo, pero deberían ser mucho más y abrir nuevos modos para ser ya cosmopolitas, pero permanecerá también, como puedo decir, fedele a sí misma y a su propia cultura. El mundo latino, y digo, Italia, España y todo el mundo latinoamericano son una única familia. Entonces, en Italia tenemos también Papa Bergoglio, que es italiano de origine argentina, hay un anello de la conjunción, que somos, en la finalidad, una familia, pero si debe hacer mucho mucho más. La cultura abre las mentes, te hace transportar mentalmente en cosas bellas cuando se hace la belle arte. Es un ponte de unión entre, entre los pueblos, pero que porta, al menos por cuanto riguardo a mis cuadros, mensajes universales, pienos de amor, de paz, de fratellanza, de respeto y, sobre todo, de respetar el ambiente, porque no hay otro planeta, no otro planeta, no planeta B, hay solo esto, solo esto. Entonces, cerramos de respetar el planeta y respetamos también nosotros. Y la cultura, igual al arte pittorica y escultora, son la misma cosa, son en la misma asa, en la misma asa. Recuerden siempre que el mejor artista es Dios, y Dios ha dado a todas nuestras noticias. Salvamos el planeta y salvamos nosotros, gracias también a la cultura, a la cultura italiana, española y de la América Latina, compresa con la mexicana. Cerro el discurso. Bien, sí, efectivamente, y me parece que una de las características de los rasgos positivos del arte es que transforma sin dañar, sin destruir, indudablemente en los tiempos actuales, esa es la gran responsabilidad, el gran problema, la gran tarea. Gloria, es significativo lo que comentas, e insisto en vincular una de las escuelas del arte contemporáneo, que es la historia de Italia, ya que básicamente se utilizaban como materia de su trabajo los desperdicios, me permite decir una sola cosa, me permite decir una sola cosa, el mi cuadro, el rugito del león, dice exactamente esta cosa que yo he dicho, el rugito del león, exactamente, riporta a nivel del lenguaje universitario, Sí, correcto. Sí, bueno, también eso iba a comentar que el arte es el lenguaje más universal, siempre se está discutiendo respecto a cuál es el lenguaje más universal, como siempre en un mundo colonizado, siempre se piensa que el inglés es el idioma más universal, alguien dice que las matemáticas es un idioma universal, ciertamente, sí lo creo, pero creo que el arte es mucho más universal todavía, porque incluso conocemos el pasado de la humanidad a través de las expresiones y de las obras de arte, en consecuencia, sumarle a eso la preocupación por la preservación de nuestro hábitat, de nuestro medio, es muy, muy importante y muy significativo. Expresarse, expresar a través del arte esta preocupación es fundamental y me parece que será muy eficaz, es algo que nos preocupa a muchos, ¿no? Cómo conservamos a la naturaleza, cómo podemos conservar estas bellísimas expresiones de la naturaleza sin que modifiquemos su hábitat, es un gran problema. Pero justamente mencionaba yo a Gilo Dorfles hace ratito, porque en uno de sus libros cuando hablaba sobre el arte povera, Gilo Dorfles decía que el artista se expresa con los materiales que tiene alrededor con lo que el medio ambiente le propone y por eso él decía que el arte contemporáneo incorpora al desperdicio porque es lo que las sociedades actuales producen, desperdicio. Si podemos conocer a la civilización egipcia por sus enormes, grandes y magníficas obras arquitectónicas y su arte, si conocemos, si conocen las civilizaciones mesoamericanas es por su producción artística. Creo que en el futuro nuestra sociedad actual va a ser conocida por su enorme producción de basura, ¿no? Hay productos que durarán años, miles de años en degradarse y los arqueólogos del futuro lo que van a encontrar es basura. Por eso es muy pertinente que en tu obra recojas esa preocupación. Es eso, más bien, el arte contemporáneo, lo contemporáneo del arte que se ha expresado en Italia está presente, latente en tu obra, ¿es parte de tu preocupación? Pero ya tantos años hace, porque se ve, entonces, era muy mirante en entender que este problema se hubiera presentado a distancia de poco tiempo, metaforicamente hablando, porque lo he hecho el rugido del león, me parece que en el 2009, ahora estamos en el 2021, entonces, lo he visto a lo largo, porque es inutente inquinar el planeta, y debemos, en vez, reportarlo a niveles que vuelven a ser verdes. El Brasil debe de dejar de retirar los terrenos del volumen verde del planeta. La debe dejar de dejar de retirar los terrenos del volumen verde del planeta. Que está teniendo la sociedad mundial, y se inspiró en el ruido del león, que representa realmente la queja de la humanidad por lo que estamos haciendo con ella. Es así, Gloria. Esa, yo cerco de transmitir un lenguaje universal que nosotros artistas sabemos hacer, porque el lenguaje visivo colpisce al instante, primero, después el lenguaje hablado, español, inglés, italiano, chines, pero el lenguaje universal es un impacto inmediato. El impacto visual es inmediato, es una premisa que ha estado permanente, que ha sido permanente en la humanidad, y en buena medida, digo, creo que es una de las razones del arte rupestre, del arte parietal, parietal, por ese impacto visual que generaba para la gente que estaba alrededor. E insisto en que recoges, pues, toda esa tradición, la incorporas a tu producción actual, y llamas la atención de manera contundente sobre la gran problemática que estamos viviendo, que es mucho más seria y mucho más grave de lo que queremos creer, de lo que queremos aceptar y de lo que queremos reconocer. ¿Cómo es, para regresar al punto del arte, digo, aparte de lo que se señala, que no deja de, que obviamente es importante, pero sí tengo la inquietud por saber, Gloria, ¿cómo es la formación de los artistas en Italia? ¿Cómo se da ese proceso de formación, tanto desde lo formal, desde lo institucional, a lo no formal, tú eres autodidacta, te formaste como artista, como se están formando muchísimos artistas hoy en el mundo, pero ¿cómo se da la formación allá en términos escolares, digamos, y en los términos no escolares, no institucionales? ¿Cómo es la enseñanza de arte en Italia, Gloria? Bueno, aquí depende un poco de artista a artista, porque yo, appunto, mi sono mossa da sola come autodidatta e ho raggiunto dei bellissimi traguardi. Io come autodidatta qualche anno fa avere la dedica dell'ex direttore, professor Antonio Natali, della Galleria degli Uffizi qua di Firenze, per me mi sembrava di stare al settimo cielo, quando mi ha fatto la dedica per il mio dittico, le tigre bianche. Però non ho fatto nessuna scuola, ho usato la mia intelligenza, grazie alla creazione delle mie mani. E lì è l'intelligenza della persona. Però, con l'andare del tempo, io a livello mio personale, ho raggiunto dei traguardi importanti. Adesso, come adesso, purtroppo il Covid sta condizionando varie cose, ma in tutti i settori, non solo nel nostro. E cerco, cerco nel mio piccolo, di aprirmi anche a delle nuove, dei nuovi orizzonti. E sto facendo anche, vorrei fare scultura, sempre col concetto del messaggio universale, da trasmettere solo cose positive all'osservatore. Perché già il mondo è fatto di cose non belle. Almeno gli do un'oasi di pace in quei momenti che vede le mie opere. Ecco, un po' di bene, un po' di amore, un po' di pace, un po' di relax, un po' di cose positive e belle. Ecco, quindi io adesso mi sono iscritta, dopo tanto tempo, ad una scuola per diventare un'artista, voglio diventare anche scultrice. Ecco, chissà che mi apre nuovi orizzonti. Da qui potrei pure essere, chissà, una designer. Perché c'è anche, appunto, faccio un esempio, mi diceva un altro giorno a scuola del Michelangelo Contemporaneo, Philip Stark, che devo dire, è pittore, architetto e design. E il design anche fa parte di un'altra branchia dell'arte. Voglio aprirmi a dei nuovi orizzonti, perché mi devo anche evolvere in continua evoluzione. Ecco, finito qua, appunto, la mia personale esperienza. Sì, bene. E che buono che mentioni a questo artista, perché, justamente, esa era la mia prossima domanda, quali sono i exponenti del arte, attualmente, in Italia? Vuelvo a insistire in lo che ti diceva al principio, parlare dell'arte in Italia attualmente, è qualcosa di complicato per l'enorme passato storico che ha. Quindi, l'arte contemporanea, l'arte di oggi in Italia, come si sviluppa, chi sono i suoi exponenti? Allora, io, appunto, vorrei, mi piacerebbe, che aprissero ancora di più, adesso come adesso, insomma, post-Covid, ecco, però non si sa se ne siamo ancora usciti, se così e così, ancora siamo un po' in nebulosa, però siamo stati molto condizionati. Mi piacerebbe che il governo italiano aprisse delle nuove sezioni per dar maggiori aperture a noi artisti italiani e a qualunque artista internazionale, ecco, perché, purtroppo, gli artisti sono stati condizionati. Altre sezioni artistiche, faccio l'esempio degli attori, ancora molto peggio di noi, per sentito dire. Noi abbiamo avuto la fortuna di fare delle mostre online, però devono fare molto, molto, ma molto di più, ecco, molto, molto di più, e consiglio di abbassare un po' alcuni, come posso dire, budget che ci condizionano a noi artisti a dover pagare, ma avere dei prezzi un po' più bassi, così che, appunto, ci possono essere molte, ma molte, più mostre, più rassegne, più tante cose, insomma, perché vedo, e sto toccando con mano, facendo mostre internazionali. Ultimamente, appunto, nel mondo della Latino America, come anche in Spagna, ma anche a Panama, come riportava, infatti, il mio curriculum artistico, e c'è una qualità molto alta, ma con dei prezzi molto più calmierati, ma la qualità è altissima, e mi fa molto, molto piacere. Infatti, mi sono trovata a esporre, tante volte, a Rio de Janeiro, Panama, e ad altri posti dell'America Latina e Centro America. Ho esposto anche a Miami, insomma, io ho trovato che, insomma, a livello internazionale, la qualità è altissima, ma a dei prezzi più bassi. Vi dovrebbe prendere un po' di esempio l'Italia da voi, alcune organizzazioni artistiche dovrebbero prendere esempio da voi. Sì, bene, sembra che questa è una problematica universale, una condizione attuale dell'arte attuale. L'arte attuale, l'arte contemporaneo, non solamente affronta la situazione dei linguaggi, della maniera in cui si esprima, sino fondamentalmente, no fondamentalmente, sino también di maniera importante il problema del mercato, il problema della vendita. È una preoccupazione per i mexicani, è una preoccupazione per i latinoamericani, credo, di come risolvere la sua economia los artistas italianos. Qual è la possibilità economica para los artistas in Italia? Eh, e purtroppo è ancora più difficile rispetto a prima della pandemia. Infatti, anch'io sono stata costretta a fare delle rassegne fuori dall'Italia, come infatti dicevo prima, perché mi ha altamente condizionato. Ricordiamo, dopo la Cina, l'Italia è stato il primo paese a essere colpito dal covid. Quindi, sono stata purtroppo costretta ad aprirmi ad altri barchi, ad altri paesi, perché nel mio mi hanno chiuso proprio il sistema per risporre. I cinema erano chiusi, rassegne non si potevano fare, tante cose, si stavano tutti a fare Leone in Gabbia a casa. Bien, sì, poi, per concludere, Gloria, sempre è una... Maestro, ti vorrei dire qualcosa? Sì, volevo dire qualcosa che ha detto della preoccupazione dell'artista latinoamericano, vero? Però questa preoccupazione la abbiamo tutti i artisti del mondo e le dico perché. Io sono incontvenzato, di esso, io sto in la búsqueda di esa obra che a uno lo incumbre un poco e a partir di allora che a partir che a partir con Picasso per esempio? Picasso era buono però però che non hizo sua obra maestra, sì, che tutti conosciamo qual è, non si hizo famoso e a partir di la gente non compra la obra maestro, compra la firma. Per consiguiente, mentre che eso non possa ocurrir a los artisti o tenemos una entrada decapitar por otro sitio, por un trabajo, por algo que desarrollemos o la vida es difícil para todos los artistas, sì, io sto seguro e ora come dice Gloria, con il Covid e estamos en post-Covid la gente non ha querido gastare, ni quiere gastare, perché la gente non sabe todavía che va a pasar, no? Quindi non non ha puesto el mercado mucho más difícil y por otro lado, cuando usted no tiene fama e usted quiere vender una obra, se la quieren comprar al precio que ellos quieren pagar, o sea, no valoran el trabajo del artista, por consiguiente, es muy difícil para el mexicano, para el colombiano, para el español, y creo que hasta para el italiano, para todos. nosotros en esta exposición, Gloria, que estamos haciendo, ya se han vendido tres obras, que ya diremos cuáles son, pero ha sido un golpe de suerte, si, han llegado, lo han visto, lo han gustado, no son caras, eso sí, están pagando no lo que vale, sino lo que pueden pagar, y el artista que necesita el dinero dice, ok, la vendo en ese precio, ¿por qué? porque necesita ese dinero, pero acabando yo, para que usted continúe, maestro, creo que la problemática la tenemos todos, todos los artistas. Indudablemente, y el COVID nos planteó una problemática a todo mundo, pero para los países, para nuestros países, y particularmente en México, el problema económico del artista, el problema del mercado del arte, es un problema que ya es crónico, ya tenemos alrededor de 30, 40 años con un problema de esta naturaleza, en México se hacen bromas, luego a veces cuando la autoridad dice que se puede tener un evento artístico, se puede inaugurar una exposición, pero que nada más vayan 20 gentes, entonces decimos, híjole, eso es mucho, porque a mis exposiciones van cinco, es una broma, es un chiste, pero ciertamente en México por lo menos el mercado del arte está contraído desde hace muchos años y el mayor universo de los artistas de México tienen que, tenemos que tener una fuente de ingreso distinta para poder dedicarnos a esta actividad, por eso la pregunta, por eso la interrogante de cómo en países como en Italia con una larga tradición artística se resuelve esta parte, ya me queda claro, que efectivamente post-COVID la situación es difícil, se complica mucho, pero seguramente antes de esta situación había alguna perspectiva o mayores perspectivas y mayores posibilidades. Por último, dos preguntas para Gloria, es qué conocimiento y visión tienes sobre el arte mexicano, ¿no? ¿Por qué pregunto sobre el arte mexicano? No porque sea mexicano o nada más porque sea mexicano, sino porque dentro del ámbito hispanoamericano en México se vivió un renacimiento cultural, un surgimiento cultural, artístico, con mucho vigor, con mucho contenido, que fue conocido y reconocido a nivel internacional. La participación de artistas mexicanos en las bienales que se realizaban en Italia era recurrente, era constante y no solamente del arte de la Escuela Mexicana de Pintura, sino incluso hasta del arte abstracto. Todavía hoy actualmente en el arte contemporáneo algunos artistas mexicanos han alcanzado a participar en estas bienales. En ese sentido, Gloria, ¿cuál es tu visión, qué conocimiento tienes sobre el arte mexicano? Bueno, primero, quiero hacer una premisa. Si mi país en México y en España y en toda Europa y en todo el mundo bajar las tasas para la venta de cuadros sería muy, muy bien para todos los artistas. En Italia 22% de IVA es demasiado y no cobran ninguno. Abbas el IVA para nosotros cuadros. En otros sectores lo han abbasado. Lo deben hacer también para nosotros. Lo deben hacer también para nosotros. Y este problema es entre América y México. Punto uno. El mío panorama bagallo personal de la Puy Vivo porque me ha capitado de ver muy trabajo de artista mexicano con un cuor grande, más grande, 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 y amaba el propio pueblo. Ese sentía, se captaba esta exposición de artista colectiva de México, mexicanos y otros países de Latino América, se percepía el amor del propio pueblo. Y no solo, la cultura latina se unísce muy bien con la cultura del Mediterráneo, entonces Italia, Spania, Francia, ok. Toccavano l'anima e anche el corazón. C'è da dire solo cose stupende e belle, ma veramente bravi, bravi, bravi. Solo da dire rispetto, chapeau a questi colleghi messicani. Chapeau, bravi. Punto. Bien. gloria, maestro, ahorita me estoy acordando que en 1912 en el barrio de Montparnasse convivían tres artistas, fueron grandes amigos en su tiempo, aunque después se distanciaron, dos de uno. En el barrio de Montparnasse, en ese estudio, convivía Diego Rivera, Pablo Ruiz Picasso y Amadeo Modigliani, tres grandes amigos que lo fueron. después Diego Rivera se distanció de Picasso y el distanciamiento fue extraordinario, casi histórico, no volvieron a reconciliarse, pero Diego Rivera y Amadeo Modigliani mantuvieron una estrecha amistad hasta la muerte del segundo, lamentablemente. Bien, en esa virtud recreo esta imagen en este momento porque, digamos, nuevamente un malagueño, un italiano y un mexicano nos encontramos gracias a la magia del internet que nos permite utilizar nuevamente y en cada en cada entrevista utilizo la palabra que el maestro ha utilizado que es el de puente, nos ha servido de puente, un puente maravilloso que va construyendo el maestro para la comunicación entre dos latitudes distintas, pero finalmente como seres humanos con enormes coincidencias e influencias. Ha sido un placer, Gloria, platicar contigo en la medida de mis tiempos posibles te compartiré imágenes de la presencia de estas dos artistas italianas que estuvieron aquí en Ciudad Nezahualcuyo, Irene Raspolini y Ana Montalto para que las conozcas y ojalá ya estando las tres allá se pudieran contactar, conocer y reconocer. Te agradezco muchísimo, fue un gusto e indudablemente seguiremos en contacto, te aseguro que voy a conocer al italiano para que nuestra comunicación todavía sea mucho más fluida. Muchas gracias, te agradezco. Gracias. Mestro, gracias. Una cosa que hay que decirle a los artistas y se lo digo a usted para que usted lo transmita a tanto y a tanto artistas que hay en su ciudad y hay en México que hoy en día hay una ventaja que antes que antes no tenía el artista. Hoy se puede vender digitalmente. Si el artista se queda esperando vender el original le es mucho más difícil. Pero hoy un artista puede hacer copia, puede hacer serigrafía, puede hacer impresiones y venderlo digitalmente. y hoy, por ejemplo, nosotros estamos teniendo la suerte que ha habido artistas que con las exposiciones digitales que nosotros hemos hecho en el COVID han vendido su obra. En esta exposición ya hay tres artistas que han vendido su obra, pero es que luego nosotros esas mismas obras las vamos a poner digitalmente también y posiblemente las sigan comprando. ¿Por qué? Porque hoy como está la economía mundial, ¿sí? No es lo mismo comprar un original que pongamos Gloria le tiene puesto al Tigre mil euros que lo veo que lo veo bajo de precio. Me parece que esa obra vale un poco más. Pero si Gloria hace cien copias ¿sí? Y la vende a diez euros ya tiene los mil euros y le es más fácil vender cien copias a diez euros que el original por mil euros. Eso hay que hacerle ver a los artistas también, maestro. ¿Por qué? Porque es una forma de que tengan ingreso y poder seguir trabajando y seguir pintando, ¿verdad? Sí, indudablemente. Y déjeme decirle que sí usamos ese recurso aquí en México. yo mismo lo he hecho, ¿no? Reproduzco digitalmente mi obra y la puedo vender, la puedo colocar a un precio menor, pero mejor. En fin, como lo relata. Incluso otra cosa que hemos hecho es trasladarlo con las nuevas técnicas de la impresión, trasladarlo a otros objetos como una taza, como un vaso, una playera. y lo hace... Así es y es vendible. Pero bueno, ese es un mecanismo que las nuevas tecnologías nos permite e indudablemente lo vamos a utilizar en la medida en que no se reconstruyan los mercados y que los mercados en todo caso sean más democráticos, porque luego hay artistas que venden a precios exorbitantes y otros artistas que no pueden venderlo ni en mil euros, ¿no? Pero sí, vamos a... Tenemos que recurrir y debe de haber esa conciencia en los artistas para la utilización de los nuevos medios. Ok. Bueno, maestro, gracias por su tiempo, como siempre, por estar con nosotros. Gloria, guapa, a ti que te digo que muchas gracias también por estar con nosotros. Eres una gran maestra. Yo te admiro y te respeto y espero contar siempre contigo. ¿Sí? Maestro, y con usted igual. Espero vernos la semana que viene. Estaremos la próxima semana. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Gloria, un abrazo. Salud, Dani. Chao. Gracias, maestro. Arrivederci. Arrivederci. Bueno.